Las baterías de litio son un componente que utilizas constantemente, una y otra vez, pero sos consciente de los sensibles que éstas pueden llegar a ser. A continuación te explicamos las razones por las que debes poner atención a las baterías de litio y los aparatos que las utilizan. Por sobrecarga eléctrica o sobrecalentamiento. La sobrecarga de una batería de litio puede causar un incendio. Estos son difíciles de controlar y se extienden rápidamente, liberando gases tóxicos que pueden ser letales. Además, debes tener cuidado con las caídas o los impactos. Estos generan daños mecánicos que liberan una alta densidad de energía de la batería y se pueden generar graves consecuencias como resultado. No almacenes baterías o aparatos en mal estado en casa porque es peligroso. Desechalas responsablemente llevándolas a Goyo para su correcto tratamiento y la recuperación de sus componentes. La fabricación de baterías de litio está en constante innovación para hacerlas más seguras y eficientes. Pone de tu parte y apuesta por la economía circular, porque cuidar el ambiente y aprovechar los recursos de una manera consciente es solo bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!